Con el permiso del señor director, vengo ofreciendo este bello y hermoso producto Espero sin ningún compromiso y todos lo puedan ver Recuerde, para su mayor economía, venga al festival de cine de Ibagué y disfrute la función ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!